Gracias a Dios, gracias al canal, gracias al video, gracias a papá, a mis hermanos, yo no puedo tener ese papel conmigo, pero usted es un trabajo, yo construí una carrera como la suya tan larga y tan llena de éxito, yo no voy a dejar todo esto, y ahí se crea ver de cenar para ver si voy o no voy. No, fíjate que soy una persona apasionada de mi trabajo, Como todos los días que me han tratado de hacer un buen poste. Pues sí, soy feliz trabajando, soy feliz. ¿Cómo preparas un personal? Porque tú eres un hombre muy insistente contigo y la verdad es que me encanta porque entonces, bueno, nos dejas a nosotros. ¿Cómo te pones el punto? ¿Te pones el sentimiento? ¿De que de verdad te la creemos? No, pues sí, procuro de mi cara personal que me da, no puedo hacer. No, pues sí, procuro de mi cara personal que me da, no puedo hacer. No, pues sí, procuro de mi cara personal que me da, no puedo hacer. Ella es la que más festeja. Sí, y es que sí, no, pero me da mucho consejo el sentimiento que me ha ganado y entonces, pues sí, me dejo. ¿Para dónde va el precio? ¿Usted no va a la puerta o le puso a Pérez o arriba de la casa? No, para mi oficina que tengo todos los premios que he ganado. Laquito, ¿quién interviene en tu vestuario? ¿Tu mujer te dice o tú mismo decides? No, yo voy a comprar lo que está en la barata ahí. ¡Eso! No, yo, yo decido, yo decido y aconsejo a alguien que siempre me está preguntando. Y este, y este, y este, y el otro, y el otro, harto. A ver, esta cuestión de los consejos a la mujer, tú dejas que los demás hombres digan, Oye, ¿qué mujerón traigo? O la viene estarpando un poquito de que... No, 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 ¿a qué no vas a salir? No, no, es que todo el mundo me ve mi equipo, pero me llevo 16 años. No, sí, no. Mujer es muy guapa. Oye, ¿qué te falta? ¿Qué te falta por hacer? Si has hecho tantas cosas para tus personajes diferentes y tan bonito. Pues, me falta seguir trabajando porque por lo arrepentir, que es muy fácil, ¿no? Este, no puedo estar en un lugar, próximamente empiezo a editar una obra. No, 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 no. ¿Qué te falta? Si es muy poco. Cuando dije, ojo, es porque tengo mi anécdota, que le voy a contar al rato. Esto, en vez, si, no, no, el odio, la individualidad. Este, me comprometo siempre. Nosotros vamos a ir haciendo el tiempo que nos ha dado para el cuello que nos ve, llevo muchísimas gracias. No, 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 no. Te queremos, tranquilo. Regresamos con más aquí, a ver qué nos tienen por allá, compañeros. Pablo, por aquí estamos, completamente...